Tos y piensa, ¿no? Tos y había oído hablar de los microsistemas, ¿no? ¿Qué especialidad? ¿Qué? Pues pensar que habrá, que el resto del mundo también estará, ¿no? ¿Qué hago? ¿Estoy perdido? Palpa. Porque lo voy a utilizar de modelos. Eso es maravilloso. Un agradecimiento, le vamos a mandar una serenata. No acepto regalos. Muchas gracias, Juan. Este, muy guay. Me encantó. Eficiente, padrísimo, resultados rápidos. Me encantó, superó mis expectativas. Bueno, pues daros las gracias por la confianza y por el cariño. Yo ya después de unos días aquí me siento medio mexicano. Collares fuera. Esto, por ejemplo, yo le pediría que se lo quitara. Los pendientes también. Entonces, estás mejor. Bueno, visto desde ese punto de vista, sí. ¿Saben desde qué punto de vista lo quieres ver, no? Bueno, yo encuentro... Ya, feliz de ser. Sí, sí, sí. Sí, seguro, ¿no? Definitivamente, Juan Juan, le gusta el diseño. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a los organizadores y gracias, señora Adelaida. Adelaida es mi hermana mayor en México. Que hay que ir muy despacito, mucha paciencia. Todas las cosas que sean estímulos muy suaves y se consiguen cosas, ¿no? Y a por ello, a por ello. Pues nada, madre colaje, enhorabuena. Bienvenido, eh. Muchas gracias, señora Adelaida. Mira, esto es una señal, Ricardo, ¿eh? Sí, en serio que sí. Entonces, estos grupos tienen la finalidad de que le apetezca, pueda compartir sus experiencias y a partir de mañana hacer cuello. ¿Entiendes? O sea, yo le... ¿Cuánto te duele? Sí, estaba más blanca, pero no está igual a desprender. Esto superó con mucho nuestras expectativas. Además, pues agradecerte mucho la paciencia, la dedicación, el estar muy al pendiente de que hiciéramos las cosas de manera correcta. Que no me llevan a la ciudad de México y me van. Debajo. Muchísimas gracias. Y le pregunto, paciente, ¿cómo está tu dolor de hongo? El dolor desapareció completamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La pandemia, dije, ah, y que en España dije, no la veré. Y cuando pega a México, dije, no, pues, ¡ah, penos! No, no, no. Pero qué bueno que veniste. Sí. Agradecido, hermano. No, 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 la gratitud la siento yo. Un curso con mucha profundidad de conocimiento y que realmente vamos a llevar a nuestros pacientes pues lo excelso del tratamiento. Veis que he sido un poco estricto, ¿verdad? Con los horarios, con el silencio, con todas estas cosas, pero hemos pedido mucha información, mucha información que además os la lleváis puesta o no. Con este acto y con estas palabras, clausuro la gira de GINSA México 2020, dando de corazón las gracias a todos los que habéis confiado en este proyecto y nos habéis honrado con vuestra presencia. Y de verdad que se ha puesto todo el cariño, toda la profesionalidad y toda la buena voluntad para que pues esto fuera de vuestra vida. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.